Con nosotros ya la doctora Carlina Mínguez Lorenzo, ella es oftalmóloga cirujana. Con ella vamos a conversar acerca de los efectos de la diabetes en la visión, en la vista. Así es que, atención a la gente porque este es un tema sumamente interesante porque el tema de la diabetes es una enfermedad que ocupa un lugar bastante alto en la sociedad. Bien, buenos días doctora Mínguez, ¿cómo está? Un placer para mí estar aquí con ustedes. Buenos días. Muy bien, efectos de la diabetes en la vista. Hay una parte que ella debe decir, la que oftalmóloga cirujana, única subespecialista en retina y vitrio del nordeste. Ok, muy bien, adelante doctora. Así es, pues hoy el motivo de estar aquí es porque el 14 de noviembre es el día de concientización sobre la diabetes a nivel mundial y pues es importantísimo tratar la parte que involucra los ojos y cómo afecta la diabetes directamente a los ojos. Yo entiendo que es un tema que todo diabético debe de saber, todo diabético debe de saber que sus ojos pueden estar afectados si tienen diabetes. Doctora, una de las cosas que siempre he observado y que en ese sentido cuando puedo trato de orientar, inmediatamente tenemos algunos padecimientos, que me duele la cabeza, que tengo el mareíto, inmediatamente pienso que, ah, es que tengo problemas en la vista y que necesito unos lentes, voy a un lugar que de una vez te hacen así pan. En ese sentido, ¿qué orientación y qué puede usted decir? O sea, se requiere una evaluación más profunda, no solo ponerle los lentes. Claro, de hecho, en los adultos los dolores de cabeza por defectos refractivos son muy raros. O sea, hay que hacer una evaluación general y determinar si realmente esos dolores de cabeza, esos mareos son por algún problema en la visión, porque en la mayoría de los casos también involucran una parte que es la neurológica que hay que complementar, o sea, un examen con el neurólogo y pues claro, descartar algún problema ocular con un especialista, que muchas veces vamos a la óptica y eso no se logra en estos lugares, pero sí es importante descartar alguna patología ocular y en conjunto tratar con el neurólogo. Doctora, ¿qué es eso? Defectos refractivos. Defectos refractivos llamamos a las miopías, lo que llamamos miopía, hipermetropía, astigmatismo, que son los defectos más comunes en la sociedad. Pero, por ejemplo, si fuéramos a traducir eso al pueblo llano, es que no veo de lejos, no veo de cerca, exacto. Sí, claro. En la miopía el problema es ver de lejos. En la hipermetropía básicamente de cerca, pero también podemos tener problemas de lejos. El astigmatismo son imágenes distorsionadas. Tenemos algún problema en la curvatura de la córnea. Y tenemos la presbicia que afecta a la población de más de 40 años, que es la dificultad para ver de cerca solamente. Comienza a comprar tu montura. Qué bien. Eso fue el mismo día que yo cumplí 40. Eso fue como que hizo así, y bajó el nivel. Qué placer. Y el escucharte en la descripción que haces. Una cosa, carnina. ¿Cómo se podría...? ¿Qué se entiende por la retinoplatía? La retinopatía diabética. Bueno, sí. La diabetes va dañando los pequeños vasos del cuerpo en sentido general. Y en el ojo tenemos de estos pequeños vasos capilares que con el tiempo o con un mal control de la diabetes van perdiendo sus capas, van cerrándose, se van produciendo microinfartos y esos vasos van dejando de funcionar. Entonces, lo que por lo general debe de fluir, que es la sangre, que con la sangre tenemos el oxígeno y los nutrientes necesarios para mantener el tejido vivo, es decir, la retina, se van perdiendo. O sea, ya no va llegando. Esos nutrientes y ese oxígeno no van llegando. Y lo que debe de pasar por esos vasos se va acumulando en diferentes partes de la retina y nos va produciendo daños a diferentes niveles, incluyendo el área de mayor visión. Y pues eso es lo que vamos viendo a través del tiempo y es lo que denominamos retinopatía diabética. La retinopatía diabética la podemos tener por dos cosas, o sea, dos condiciones. Un mal control o por el tiempo de la diabetes. Que por lo general, después de 20 años siendo diabético, hay algún grado de retinopatía diabética. A mí a veces me he escuchado personas, mira, que tengo diabetes, me ha ido afectando la vista. Si van a donde usted como especialista de esta área, ¿se puede revertir o se puede detener? Claro. Lo ideal es que una vez el paciente sepa que es diabético, tenga una cita anual con el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque si detectamos la retinopatía diabética en estadios iniciales, podemos tratar y podemos hacer que el paciente no pierda visión a través del tiempo. O sea, con un seguimiento estricto y tratamiento oportuno. Para que la gente no se eche a la muerte, como dice un amigo mío, o se deja la perdición, solamente por no tomar en cuenta de que debe de irse a ver con un oftalmólogo y que sea de la especialidad suya. ¿Y cuál es el nivel de diabetes donde uno tiene que poner atención a la visión? Porque hay varios niveles. Ya dijo que es de primetriz. Desde que usted sepa que es diabético, lo ideal es ya tener una cita anual con el oftalmólogo. Claro, si ya tenemos algún grado de retinopatía diabética, pues esas citas se van a ir acortando. Todo va a depender en qué estadio estemos de la retinopatía diabética y si hay que emplear o no algún tratamiento para detener ese avance que podríamos tener si no hacemos nada. Doctora, ahí estamos viendo una imagen de lo que sería un ojo sano y la retinopatía diabética. Hay que aclarar la gel, no son cebollas. Ahí está la diferencia. Entonces, la pregunta es, ahí lo estamos viendo en imagen, pero ¿cuál es el síntoma? Por ejemplo, ¿cómo yo me doy cuenta que pudiera estar siendo afectado de la retinopatía diabética? Lo principal es la baja visual. El paciente ve menos, siente que su visión ha bajado. También puede ver moscas volantes, manchas y visión distorsionada. Esos son los síntomas más importantes que nos indican que hay algún grado de afectación por retinopatía diabética en los pacientes diabéticos. Correcto. ¿Y cuál sería entonces el tratamiento? El tratamiento, pues, cuando hacemos un diagnóstico oportuno en estadios iniciales, podríamos optar por cirugías láser, que es lo que la gente entiende como cirugía láser, pero realmente es una fotocoagulación láser del tejido de la retina que está afectado. Y otra también alternativa son inyecciones dentro del ojo, intraoculares, para tratar el edema macular, que es una entidad muy importante y es la que más nos baja visión en sentido general, que es cuando tenemos líquido dentro de la retina secundario a estos problemas de la diabetes. Ya tuvo problemas con la vacuna desde el principio y hubo que agarrarlo varias veces y después decidió ponerse porque él no quiere la... Imagínate, desde que te diste de esa infección en el ojo. Porque si la aguja va al ojo, entonces tengo que evitar a todas costas la diabetes. Ya en estadios avanzados hay que optar, o sea, no tenemos otra alternativa que cirugías en la retina, o sea, y lo ideal es no llegar ahí. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir con un chequeo anual, un control estricto de la diabetes, manejo en conjunto con el diabetólogo y el endocrinólogo, ¿bien? Y una vida saludable. Una preguntita muy básica, perdón, Geryan. ¿Debemos de manera regular o periódica visitar el oftalmólogo? Sí. Porque como que eso lo dejamos de lado. Claro. Cuando no estamos bien, rompen los lentes. Cuando hace así la vida. ¿Cómo son esos chequeos de rutina? Claro, un paciente o una persona que tenga algún problema oftalmológico debe de ir al menos una vez al año. Bueno, si es una persona que no tiene ninguna condición oftalmológica, es decir, no usa lentes, no tiene ningún problema, bueno, ya visto por el oftalmólogo inicialmente, puede ir cada dos años sin ningún problema. Ok. Eso en sentido general. Entonces, con esta actividad que usted está hoy proyectando, primero dar a conocer la especialidad suya que está aquí en San Francisco de Macorís conjuntamente con la celebración del día del diabetes, de la diabetes. De la concientización sobre diabetes. Ah, concientización. Eso pasó, pero... Sí, fue el 14. Sí, la información. A raíz de esto, entonces... Pero van de la mano. Van de la mano, claro. Claro. Porque precisamente es lo que estamos conversando y lo que a mí, en relaciones personales que tengo con amigos, siempre me dicen, no, lo que pasa es que estoy perdiendo un poco la vista porque tengo diabetes. Entonces, en ese punto, el que padece diabetes, no solamente por la diabetes, debe ir a chequearse al oftalmólogo, pero ya con la diabetes tiene que estar en una cita oftalmológica. Claro. Y debe de ser constante. O sea, primero siempre yo le digo a los pacientes, tiene que hacer lo que el médico le diga. O sea, esas citas, por lo general, si no hay ningún problema, pueden ser anual. Porque no quiere decir que todos los pacientes diabéticos tienen retinopatía diabética. Exacto. Sino que una cita anual nos ayuda a detectar algún cambio oportuno. O sea, detectarlo a tiempo. Pero ya un paciente que sea diabético, que tenga problemas por diabetes en los ojos, sus citas van a ser más cortas. Pueden ser cada tres meses, pueden ser incluso mensuales, pueden ser cada seis meses. Todo lo va a determinar... Dándole un seguimiento de acuerdo a su situación. De acuerdo a su grado de retinopatía diabética y al tratamiento que se esté empleando en estos casos. ¿Dónde podemos nosotros accesar a los servicios que provee la doctora Carina, Carlina Mínguez? Ok. Yo estoy ubicada en el siglo XXI, en el Centro Médico Siglo XXI, edificio Reinaldo Almanzar, en la suite 106. En el que está en el frente. En el que está en el frente. Suite 106, primer nivel. Doctor, una última preguntita. En horarios de lunes a viernes, horario regular, 8 a 12, 2 a 5 de la tarde. ¿Los procesos que requieren cirugía, esos procesos quirúrgicos, se realizan en el centro? ¿Por qué en ese sentido? Sí, yo opero en Santo Domingo, los casos que son de más envergadura. Y los casos que son, por ejemplo, de inyecciones, como le explicaba, dentro del ojo son ambulatorios, se pueden hacer en el mismo centro. Ok. Y las cirugías láser también las hacemos en Santo Domingo. También trabajo ahí en Santo Domingo, los martes. ¿Dónde en Santo Domingo para saber? Esos procedimientos yo los hago en la unidad oftalmológica. Ok. Luego ya les dejo los datos para cualquier duda. Muy bien. Para que tengan también esa información. Doctora, en sentido general, ¿cómo debemos nosotros, verdad, tener las precauciones con relación a la vista? A veces a uno le pican los ojos y la cultura... Sí, verdad. Uno es trujone que uno se ve. No, con el COVID ya como que hemos dejado un poquito... Uno siempre espera ir al médico ya cuando ya... A veces uno tiene una aplicación en los ojos, una cuestión... Bueno, uno siempre se lo hacha en polvo. Esa aplicación me costó hace unos días 80 mil pesos en Santiago para el hijo mío, francés. ¿Qué hacer para tener los ojos saludables? Que se hizo unos trujones. Ok. Mi recomendación es una vida sana. Hacer ejercicios, comer saludable, tratarse todas las enfermedades de base, ya sea hipertensión arterial, sistémica, alergias, cualquier enfermedad que tengamos de base y pues no estrujarse los ojos, obviamente. Siempre que tengamos alguna condición en los ojos, acudir inmediatamente al oftalmólogo. Hay una pregunta que yo quiero que ella me ha... yo hacerle. He visto amigos que han usado lentes por mucho tiempo. Ahí es el lente. Y luego lo veo sin los lentes y me dice que le va muy bien. Dice que le pusieron unos cristales dentro. ¿Qué es eso? O se hicieron la operación y ya no tienen... y ven de cerca, de lejos. Y si eso al tiempo, o eso tiene un tiempo de prescripción, o si el que se hace esta operación por el resto de su vida va a tener visión, resuelta la visión. Ok. Tenemos las cataratas. Ya después de cierta edad, 50 años, presentamos catarata. Ajá, todo. Casi todos. Jamás. Tú tienes catarata más. Ya tenemos que ir preparándonos para eso. Entonces, cuando quitamos ese cristalino, que es lo que se opacifica, es la estructura que se opacifica en el ojo, ponemos un lente intraocular que sustituye los defectos refractivos que hablamos anteriormente, ya sea miopía, ya sea hipermetropía, estigmatismo, presbicia. Y ese lente intraocular, pues, ahí dentro nos hace la función del lente que usábamos anteriormente, de las gafas. Entonces, en la mayoría de los casos, o en algunos casos, no hay que usar lentes. ¿Por qué? Porque ese lente sustituye esos defectos. Sin embargo, sin embargo, la duda es, ¿ese lente se queda ahí todo el tiempo? Sí. Es un lente compatible con el ojo. ¿Y los lentes de sol, doctora? Eso es importantísimo. Eso es vital. Así como nos cuidamos la piel de los rayos solares, así también debemos de cuidarnos los ojos. ¿Y la gente que usa esos, por ejemplo, lentes que venden en la calle? Ah, no, no, no. ¿Eso es recomendable? No, lo ideal son lentes polarizados. 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 Que no necesariamente lo tiene que indicar el oftalmólogo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Carolina Minguez Lorenzo, oftalmóloga cirujana. ¿Y cuál es la otra especialidad, Francis, que tú la tienes ahí? Ella es cirujana. Retinóloga. Retinóloga. Especialista en retina. Así es que gracias, doctora, por estar con nosotros. Y éxitos. Y respondernos las preguntas. A ustedes. Sí, sí.